Noticia Michoacán, pioneros en la información. El alcohol, les digo, siempre la gente que anda tomando, que no estén en las calles, que no estén en las calles y menos escandalizando, que si van a tomar, tomen en su casa o en algún lugar donde no estén en la calle, porque entonces sí, si pasa la policía, sí se los va a llevar, se los va a traer. Si no se los traen, se los cobran de la orilla del rancho, pues vienen y me dicen para devolverles su dinero, porque así no es como se debía hacer. Tienen que pagar una multa administrativa y también, como les digo, hay gente que me dice, Presidente, pero es que mi hijo no hizo nada, mi hijo no, mi hijo no. Ustedes saben que nuestros hijos nos dicen lo que nosotros de papá queremos saber. Entonces, también no hay que ser papás consentidores, nosotros sabemos que nuestros hijos son rebeldes y como les digo, pues a nosotros siempre nos van a decir, no papá, yo no hice nada, pero que sepan que el cuidar a sus hijos y el hecho de que se los traigan aquí a Barandilla, pues no les pasa nada. Entonces, nada más les digo, comuníquense conmigo si hay alguna duda que tengan y sin problema lo arreglamos. NM Noticias, pioneros en información.